Seriedad Traficar solamente con los gringos La maldad pa'l que me tiente a lo mío La amistad sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino pa'l calor Helados o unos cuartitos La razón es para el que la tenga la ambición El muy mal consejera la traición Tres metros bajo la tierra Charolear Que sea el último recurso Secuestrar Eso jamás lo dijo el por la lealtad Es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca le fallo Interés por los caballos Los de a cien Para apostar en los gallos Emael, Zambalán, alias de mayo Ahí quedamos, frentes Emael, Zambalán Están grabando ya ¡Uh! ¡Uh! Música Música Es castellano Sarcía, a quien dedicó el corrido Su nombre es Carlos y René, de un valor muy decidido Conocido por Pantera, entre todos sus amigos Gracias por ver el video